Bueno chicos, para este diagrama de flujo sobre for, veremos contadores y sumadores. Vamos a comenzar definiendo el contador y el sumador, respectivamente llamándolo cont igual cero y sum igual cero. Luego de esto le vamos a pedir al usuario que ingrese un número, el cual llamaremos n. Como este es un mensaje ingresado por el usuario, lo indicamos con una flecha hacia adentro. Así no olvidarnos de unir. Luego de esto vamos a colocar un for, en el cual dirá lo siguiente. Desde i igual 1 hasta 100. Unimos. Y luego vamos a colocar un if. Y esto solo va a suceder si es que i es menor o igual a 100. Dentro del if vamos a colocar la siguiente condición. Abrimos signo de pregunta. El resto entre i y n es igual a cero. Cero signo de pregunta. En caso de que se cumpla la condición, vamos a arrojar el siguiente mensaje al usuario. Paréntesis i es un múltiplo de paréntesis n. Como este es un mensaje que el programa manda, le indicamos con una flecha hacia afuera. Y complementamos el sumador y el contador. Redefiniéndolos como cont es igual a cont más 1. Y el sumador, como sum es igual a sum por i. Va, más i. Más i. Unimos. Y unimos. Esto va a suceder solo si es que se cumple la condición. Terminamos de unir todo. Y en el caso contrario, donde i sea mayor que 100, colocaremos lo siguiente. O sea, en el caso contrario, realmente es cuando deje de dar las iteraciones. Colocamos. Son paréntesis. En el caso contrario, envocamos el contador. Y suman. En el caso contrario, envocamos el sum. Como este es un mensaje que nosotros mandamos, o sea, nosotros el programa manda. Le indicamos con una flecha hacia afuera. Y unimos. Bueno, realmente, ¿qué pasa aquí? Lo que va a hacer aquí el programa es que... i va a ser dividido. Y al ser dividido por este número, va a detectarlo. Y va a indicar que si es múltiplo, lo va a contar como 1 y lo va a sumar para la siguiente vez que se cumple. entonces iba a detectar todos los múltiplos que hay del 1 al 100 respecto de n y daremos fin al programa